hola bienvenida a tu canal favorito de costura en esta ocasión tenemos una colección para las pequeñas de la casa acá tenemos un conjunto de una blusa personalizada con un número 2 que nosotros misma la podemos realizar junto con una flor que podemos hacer con las telas en la parte de la mini falda podemos utilizar tul brillante tul escarchado lo cual queda genial y hoy día estos son los que más enamoran en el mercado así que aprovecha estos conjuntos con un faldita de tul para que veas los resultados acá tenemos una batica muy sencilla muy básica y la podemos realizar de forma creativa con pequeños retazos de tela este tipo de tela que ya no utilizas que ya no necesitas no la botes puedes sacar retazos o cuadritos y realizar este hermoso diseño verdad que queda original sé que a tus clientes les va a gustar esta hermosa manualidad y el trabajo que tú realizas por tu creatividad así que aprovecha cada uno de los detalles para que tengan los mejores diseños en tu emprendimiento nuevamente tenemos este hermoso conjunto con tul donde la blusa que podemos hacerla tipo body también podemos personalizar dependiendo del gusto de nuestros clientes si quieres aprender a personalizar y aprender a realizar cada uno de los detalles puedes hacerte miembro de nuestro canal aquí en el botón uniente de esta forma tendrás tutoriales patrones y todo lo que necesitas acá tenemos una bata también muy original con dos tipos de estampado miren como lo hicimos estilo yin-chan porque tenemos esa forma ovalada en todo el medio así que espero que lo puedas hacer con los estampados que más te guste o con los estampados que tenga disponible recuerda que tenemos un grupo de whatsapp donde te ayudará a tener tutoriales semanalmente que te ayudará muchísimo sobre todo para las principiantes así que espero que te hagas miembro desde ya de nuestro grupo de whatsapp esto también utilizamos diferentes tipos de retazos de tela y es que nosotros como costureras siempre nos queda un montón de retazos de tela que queremos aprovechar y aquí tenemos esta maravillosa idea me gustó mucho porque en cada costura para pegar uno de otros retazos es bastante original y le colocamos en todo en toda la costura un bie de color rojo lo cual le da estabilidad y llama mucho más la atención miren este hermoso enterizo sabemos que los enterizos enamoran muchísimo a los clientes para las chiquitas de la casa y con este estilo bombado llamará mucho más la atención porque se ve súper súper tierno y lo tierno se vende así que aprovecha esta oportunidad de poner en práctica este diseño acá tenemos un conjunto que lo podemos hacer con tela de jeans queda hermoso es estilo crop top con una mini falda y botones en la parte delantera y voladitos en la parte del crop top y un cinturón con el mismo material de tela para la parte de la mini falda miren cómo hacemos un vestido muy elegante y muy llamativo con redazo de tela vemos que cada una de las franjas tiene su propio plices y también su propio estampado lo cual queda bastante amplio suave y que cae bastante acá tenemos dos vaticas iguales pero con diferentes estampados me encantó el estampado de perritos con donde le colocamos bien zig zag para la correa y se ve bastante creativo acá tenemos un estampado diferente que también llama la atención una forma de que tu emprendimiento enamore a tus clientes acá tenemos nuevamente un enterizo diferente con ruches en la parte del cuello y también de los bolsillos en los costados se ve práctico y muy cómodo este tipo de vestido de franjas de diferentes colores también le da un toque elegante y divertido la parte de las los plices vemos que son en forma de tablones acá tenemos un conjunto muy muy fácil así que mis queridas principiantes amantes de la costura aprovechen de empezar a ganar dinero con este hermoso conjunto donde tú le puedes agregar un detalle en un costado que se vean súper coqueto mire este vestido si tú también lo puedes realizar porque es muy muy fácil y puedes tener este hermoso resultado tiene como una pequeña abertura en la parte del abdomen lo cual queda muy original y elegante además miren el estampado tan divertido tan variado que nosotros podemos usar este estilo de batica les encanta a las principiantes porque es uno de los diseños que llama mucho la atención que es muy fácil y además muy muy coqueto se ve la manera con ese diseño en la parte de la manga así se la hacemos inclinada hacia adentro suficientemente larga para hacerle un doblez en el cuello introducir esta cinta de lunares para los tirantes miren este enterizo donde hicimos la parte del short un corte ovalado y en toda la costura le colocamos un bie de un estampado que combina perfectamente con el bolsillo que tiene la pechera botones en la parte delantera estilo broche se ve genial sencillo y muy original nuevamente tenemos estos diseños estilo personalizado un body con la silueta de mickey mouse y le colocamos el nombre personalizado con la letra de disney también tenemos una mini falda en capas lo cual hace que la nena se vea mucho más coqueta miren este conjunto de color azul con lunares blanco se ve hermoso y bastante original encanta del short estilo pescador con bolsillo a los costados acá tenemos esta hermosa nena con un vestido donde utilizamos una tela de color amarillo que tiene mucha suavidad que tiene mucha caída y le agregamos voladitos en la parte de la pechera que es alargado hacia los brazos y unos tirantes dejando los hombros descubierto este tipo de diseño hoy día está imponiendo la moda y es muy fácil de hacer así que es una genial idea para nosotros emprender nuestro negocio y empezar a ganar dinero acá utilizamos una tela de franjas la pechera es bastante pequeña corte ovalado y cuello también circular con sus plices en la manga sisa y también plices en la parte de abajo de la flalda me encantó ese lazo y esa flor para la forma decorativa en este diseño utilizamos varios tipos de estampado uno de florecitas para este vestido básico y sencillo que no puede faltar en el armario de una pequeña y el otro es un estilo de mente liso miren cómo utilizamos dos tipos de estampado los dos son de lunares pero uno mucho más chiquitico y otro más amplio espero que te haya gustado esta colección no olvides hacerte miembro de nuestro canal y también suscribirte a nuestro grupo de whatsapp nos vemos en un próximo vídeo